¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Fortnite Yo ya os dejo una partidita que jugué en solitario Así que nada, espero que os guste Y let's gooo Bueno, la de gente que está cayendo Para variar En Retail Row, a ver dónde caigo Vale, este me ha pillado esta casa, joder, caigo un poco tarde, ¿no? Pues creo que voy a pillar la escopetita Esta, y voy a intentar Humillarlo, a ver, why not Why not La bellestita Vaya dos perris, vaya dos perris Vale, a ver Yo me sitúe un poco Ah, esto aquí, esto aquí Esto, no, joder, me he equivocado Esto aquí mismo Vale Sí, así voy bien Vale, pues Ni tan mal A ver que habrá el El cofre, que no sé dónde está, porque tampoco me sé los spawns Vale, está aquí Un R normal, por favor Bueno, una escueta también me sirve Perfecto ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estará la gente? Voy a ir con la doble escopeta y a la meta total R azul R azul, que me la voy a adjudicar Brutalmente Oye, 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 un poco más y rompo el El cofre Lo raro es que no escucho Ahora sí que escucho gente Vale Vale, pues en principio No sé si había algo más por aquí, aquí abajo No tiene pinta, ¿no? Vale Pero ha caído mucha más gente de la que estoy viendo y mucha más gente de la que estoy escuchando O sea, es que yo no sé qué está pasando exactamente, pero... Aquí faltan cosas Aquí faltan cosas, falta gente, falta de todo ¿Pero si no hay nada loteado? Hemos caído como... Que ya he visto como... Cuatro o cinco mínimo Ah, esto sí está loteado, vale, no he hecho nada O esto, aquí he entrado yo antes, ¿no? Ojo Ah, sí, que he entrado yo antes Míralo, vale, este me ha visto Vaya... Terrimón el tío este Yo creo que me sigue quedando... Más gente Creo, vamos He escuchado tiros, pero muy lejos Mmm... O sea, a lo mejor sé que ya no queda nadie aquí en... Retir el robo Va, vamos a pirarnos Tiene que ir siendo... En contra de la... En contra de la zona Escopeta, monetea, va ¿Eso es un escudo? O sea, ¿qué coño era eso? Vale, pues... A ver qué os he comentado por aquí De materiales voy bastante decente ¿Dónde podríamos ir? Uh, Dusty Depot En Dusty Depot siempre hay gente Sí, creo que iríamos a Dusty Depot Vamos a ver si aquí... Aquí ha venido alguien, vale Pues nada, nos vamos Va, sí, vamos tirando para... Dusty Depot O Salty Springs Mmm... Va, Dusty Depot Que siempre hay más gente, creo A ver si conseguimos matar a alguien con... Con la Ballestica Aunque bueno, en el vídeo anterior ya lo... Ya lo conseguimos hacer Bueno, ya que estoy pues... Voy a farmear un poco de... Maderita Joder, es que no voy absolutamente a nadie A ver, Dusty Depot está más para la derecha Yo creo que ya por aquí... Algún... Crack debería de encontrarme Vale, estoy al borde de la zona Así que de puta madre Venga va, coño Where is the people, man? O sea, que hostias han habido Eso... Me queda claro Ahí hay loot en el suelo A ver, eso será de... De early Eso será hace 5 minutos Y para encontrar al tío ahora, ¿sabes? Bueno, mini escudos Nos voy a pillar por el... Por las vendas ¿Cuántos hay? Uno Bueno... Mejor que las vendas, creo ¿Dónde podemos ir? Ah, pues miré a Salt Springs Porque visto lo visto Aquí no hay ni el pichote Joder, es que yo ya no sé qué hacer, eh Para encontrar gente A ver... Para que seguro que hay gente ya Míralo Ya decía yo... Hombre... Alguna vez Tenía que acertar Vale... Madre mía... Anticipo demasiado el tiro, creo Me ha molado tu rollo, tío Me ha molado tu rollo, tío Me ha molado tu rollo, eh Hay que decir que me ha molado tu rollo de la ballestita, tío Luego a lo mejor, y salvo a lo mejor Te he traicionado un poco sacando el... La R, pero... Me ha molado tu rollo, tío Me ha molado el sorbete, tío ¿Hola? ¿Sorbete, coño? Y me faltaba un... un sniper que he escuchado por aquí No sé muy bien dónde Pfff... Es que para encontrarlo aquí dentro Ojo No he escuchado el todo bien dónde se han pegado Creo que... Por donde estoy yendo No, más izquierda Pues creo que el francotirador está cerca del... del borde o fuera, así que... Vale, mira, ahí está construyendo alguien Aquí ha apalmado a alguien... Aquí ha apalmado a alguien... Aquí ha apalmado a alguien... No me jodas No me jodas Verdad... No sé dónde está el tío No me lo he tirado, ¿no? Mierda Bueno, prefiero no tirármelo y salir vivo A este crack que tenía... Hostia, tenía mil cosas el cabrón Aquí no sé si pillar el medkit o solo con los miniscudos voy bien No sé cómo lo ves, Perry, pero estás... Purísima de la zona A ver cuántos medkits son, si es uno creo que voy a pasar, ¿eh? Bueno, pues sí Creo que los cuatro miniscudos... No debería tener para hacer la batalla Prefiero jugar... De más que... El medkit sería como... Un play pasivo, supongo Tener la ballesta en lugar del medkit es como un play agresivo Así que bueno... Prefiero tener el play agresivo... Que el defensivo Así que... ¡Con la ballesta! ¡Porque yo los valgo! Lo que tengo que hacer es cortar el camino al tío ese No sé por dónde va a venir Ya lo sabemos Buena, buena, buen intento ¡Qué pesado que eres, tío! ¡Uf, uf, 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 uf! Ahora sí que sí, voy a pepear los explosivos, ¿eh? Por la ballesta Los explosivos en late game Eso sí que sí Eso... Sí... Que sí Es que he lanzado... He lanzado cohetes, eh... Bueno, en todas las fases de la partida Pues sobre todo en las partes finales creo que está... Creo que para ganar es necesario No es necesario, ¿no? Pero... Ayuda bastante, vamos Creo que había que dar claro, pero bueno Por si acaso, pues... Concreto un poco Y supongo que ya si... Creo que el sniper que tenía no era el cerrojo Vale... ¡Joder! Tengo que hacer las balas para ya no me quieran Vale... Voy bastante bien, la verdad Voy bastante, bastante bien Pasos... Que cabroncete el tío este, ¿eh? Eh... Pues porque no ha querido matarme Porque... Creo que me tenía tirado, vamos Porque no ha querido matarme, ya os lo digo yo Vale... Vale tío, hola, no sé subir esto o qué pasa La construí aquí La verdad que... A la construcción aún tengo que pillarle el... El gusto, el truquillo Porque... A veces parezco que soy mongo en este juego Bueno, a veces no, casi siempre Ojo, un arco, madre mía Esto es la mansión Se ha hecho este La mansión de los youtubers Versión aquí... Fornite Dame esta mierda, por favor Hola, crack Joder... Me están disparando No sé hasta qué punto es buena idea Encharrarme tanto Ah... Miniscudos Ya hay miniscudetes Vale... Hop, hop... Vale... ¿De dónde me han disparado por eso? Vengo pa' aquí... No tengo ni idea de dónde coño me han disparado Es que un poco por arriba me humilla, tío Me parto la cara Eh... Me quedan dos El que me ha disparado... Joder, qué puto susto y otro No sé si tiene idea ¿Puedo abrir o qué? Vale... Vale... Estoy listo... No... Vale... Me queda uno Lo veo... Miradlo... No fallo el tiro... Joder, ¿cómo fallo eso? ¡Por Dios! O sea, me matará el pavo, ¿sabes? O sea, me matará Vale, con la calma... Sin prisa... ¿Qué hace ahí quieto el tío? ¿Se queda ahí quieto? Hola, tío... O sea... ¿Qué está haciendo? ¡Hola, Perry! ¡Hola! ¡Ah, que va con la ballesta! Pues un poco más... Un poco más... Y me mata con la coña... Me ha rozado el puto ballestazo... Bueno... Pues nada... Poco a poco... Poco a poco... Voy pillando... Ritmilla de Fortnite... Así que nada... Otra victoria... Y otros once kilardos... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!